Más de mil personas marcharon por el centro de la capital tucumana en la tarde-noche de ayer conmemorando el Día de la Mujer Trabajadora. Diferentes agrupaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales se dieron cita en Plaza Urquiza. Una columna de dos cuadras se movilizó posteriormente hacia Plaza Independencia. Reclamaron varias cosas entre las que se destacan, igual salario por igual trabajo, educación sexual laica y científica en todos los niveles educativos, acceso universal a la anticoncepción gratuita, aborto legal seguro y gratuito en todo el sistema de salud. También se pronunciaron contra la violencia hacia las mujeres, pidieron justicia por Paulina Levos y por todas las paulinas que se extienden a lo largo del país, cárcel a los proxenetas y desmantelamiento de las redes de trata de personas. El Día de la Mujer es una fecha en la que en todo el mundo se recuerda a 129 obreras textiles de la Cotton de Nueva York que, el 8 de marzo de 1908, ocuparon la fábrica reclamando. Jornada de 10 horas, igual salario por igual trabajo y descanso dominical. Ese día, la patronal prendió fuego en el edificio y allí murieron.